Hola, yo soy Ana Sofía y en este vídeo voy a estar haciendo el unboxing de mi nueva computadora MacBook Air con el chip M1 de Apple. Aquí la tenemos. Aquí la tengo ya para abrirla y mostrarles y configurarla y empezarla a usar. Ya estoy muy emocionada. Y sí, tengo un año ya ahorrando para comprarme la computadora y por fin la tengo ya en mis manos. Por fin hice la inversión y vamos a empezar con este vídeo. Ok, aquí tengo la compu ya. Vamos a abrir la caja. Voy a ponerla por este lado. ¡Oh my god! Es súper delgadita la computadora. ¡Imposible! Como una laptop puede ser cambiada. Ahí están los dos puertos USB. Estas son las únicas entradas que tiene y para como el auxiliar y es lo único. Voy a ponerla de este lado. Y bueno, aquí viene como el instructivo de que MacBook Air... Te damos la bienvenida a tu MacBook Air. El MacBook Air arrancará automáticamente cuando levantes la tapa. Thunderbolt, USB 4, Finder, Barra, Touch ID. Esto tiene Touch ID. Ok, cool. Luego tenemos por acá los stickers. Tenemos acá los stickers famosísimos de Apple que siempre pone en todas sus cajas. Ok. Tenemos aquí el cargador que es cargador tipo C. El cargador es de doble entrada tipo C. Y pues ya nomás... Ya nomás el cuadrito para cargar la compu. Esto lo voy a dejar de este lado. Y ahora sí. Vamos a prenderla. Ok. Creo que se va a ver mi Setup. Entonces, la voy a configurar. Vamos a ver. México. Dice accesibilidad. Las funciones de accesibilidad adaptan el Mac a tus necesidades. Ok. Voy a poner mi Wi-Fi. Es... 704. FB 8, 4, 5, 4, 5, 4, 9, 6. ¿Tienes más? Ahora no. Quiero decir que yo nunca había tenido una Macbook y la verdad, no la sé usar. Nunca había tenido una Macbook. Sí he usado Macbooks y así, pero muy, muy vaga la navegación, muy normal. Pero meterme a configurar y a todo eso, sí es como... Como, ¿cómo le hago? Vamos a activar Siri. Oye Siri. Oye Siri, abre la carpeta documentos. Oye Siri, muestra mis descargas. Oye Siri, ¿cómo está el clima? Oye Siri, ¿qué más tengo programado para hoy? Nada. Viene la parte del Touch ID. Ok. Le voy a dejar el True Tone activado porque mis ojos sufren demasiado cuando veo muy potentes las luces. Entonces lo dejaré así. ¡Tarán! Y así es como se ve el fondo de pantalla. Mac con Cheap Apple. Y vamos a buscar Julia K. Christ. Hay una muchacha que tiene fondos súper bonitos en todas sus Macbooks y hace diseños súper cute. Y su canal es Julia K. Christ. Y tiene muchas cosas, la verdad. Talla bonito. O cool. Vibrant. Drink, do plan. Take the risk. Es tan cute, pero... I don't know. Let it snow Christmas. Christmas. Voy a descargar Velo, que es la app donde yo edito mis videos. Muy buena y muy recomendada. Ok. Creo que me tardaré un poquito en la configuración. Si quieren ver un video de qué cosas hay en mi Mac, cómo yo la configuré y qué cositas le hice ahí, pequeños detalles, déjenmelo en los comentarios y denle muchos likes a este video para yo saber qué les interesa. Tengo muchas cosas que aprender porque este es un sistema nuevo completamente para mí. Yo nunca había tenido una Macbook, pero la verdad estoy muy contenta y muy agradecida por tenerla, por podérmela comprar. Pues sí, básicamente eso. Estoy muy feliz, muy contenta por ello. Y bueno, pues creo que sí todavía me falta mucho por aprenderle a mi nueva computadora porque no sé moverle como que mucho. Ah, me faltó mostrarles. Tengo este de accesorio. Me compré este keyboard hace ya un tiempecito porque es muy famoso en las cuentas de Studigram y apuntes y tecnología. Es muy famoso. Es un teclado muy, muy bueno. Me costó creo que $600 pesos. No me acuerdo, pero lo pedí por Amazon México. Si lo buscan en Amazon, este, KM, no sé qué se llama. O Logitech Keyboard les va a salir porque es bastante famosito. Lo compré junto con el mouse para usarlo igual con mi computadora nueva. Y también tengo esta fundita para usarla. Y aquí tengo un cable HDMI. Y como esta computadora no tiene para conectar HDMI, tienes que comprarle un adaptador. Y yo este ya lo tenía de otra computadora que tenía, entonces voy a usar el mismo porque es tipo C igual. Entonces estos son los accesorios que tengo para mi computadora. Amo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme sus comentarios y sus likes si quieren ver más videos como este. Y suscríbanse, suscríbanse. Denle muchos likes a este video. Y yo feliz de la vida. Feliz, feliz, feliz. Eso sería todo por este video. Déjenme sus comentarios y denle muchos likes a este video si quieren ver como el que hay en mi MacBook Air. O como yo la configuré o que le hice a la computadora. Y pues sí, eso sería todo por este video. Ahorita voy a moverle, voy a configurarla toda. Voy a ver qué cosas, qué opciones son buenas para hacer. Y sí, no se les olvide suscribirse, darle likes a este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.